Ministerio del Interior A la fecha tenemos 55 toneladas, 707 kilogramos de droga aprendidas, de las cuales 9 toneladas, 280 kilogramos han sido destinados al tráfico de consumo interno, en tanto que 46 toneladas, 247 kilogramos, al tráfico internacional. Tenemos el operativo Estruendo Marino 6. El 30 de julio del 2016, la Unidad de Lucha contra el Crime Organizado, ULCO, conoció que estaban transportando drogas de Colombia, utilizando las costas de nuestro país, básicamente la parte de Galápagos. Realizó las coordinaciones con la Armada del Ecuador, interceptando una lancha rápida en nombre Dios nos guía, realizando la detención de tres ciudadanos colombianos y la aprehensión de 904 kilogramos, 628 gramos de cocaína. Tenemos la Operación Tempestad Azul. El 31 de julio del 2016, la Unidad de Lucha contra el Crime Organizado, ULCO, nuevamente, con las acciones operativas dentro de la Operación Tempestad Azul, que se realizó la semana pasada, que fue de conocimiento público. El 27 de julio del 2016, mediante la coordinación realizada con la Armada del Ecuador, nuevamente, a 51 millas náuticas, procede a la aprehensión de un buque pesquero, denominado El Buen Amigo, y a la detención de su tripulante, el capitán del mencionado barco, y posee una vuelta de detención en su contra. Ministerio del Interior